El incumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno llevó de nuevo a las enfermeras profesionales y a las auxiliares a paralizar labores, puesto que para octubre se establecieron una serie de pagos y no uno tan solo se ve reflejado en el salario de este mes. Por eso, las profesionales se declaran en asambleas informativas, sin afectar a la población que se encuentra en las salas críticas de los hospitales y clínicas públicas. El pago del IPC 2023, el pago del IPC 2021, el 10% también, de acuerdo a las colegas que se han profesionalizado, que han sacado posgrados, pues a la fecha no nos han cumplido con todos esos acuerdos que están en base a ley. También el descanso profiláctico, el zonaje, todos esos aspectos no se han concretado, no nos han cumplido. Entonces, en base a eso, pues estamos ahorita en asambleas informativas a nivel nacional, que están en todo lo que es nivel 1 y nivel 2, ¿verdad? Hablándose de hospitales, ¿verdad? Y servicios de salud. De las 6 mil licenciadas en enfermería, un poco más de la mitad son perjudicadas económica y administrativamente. En el caso de las enfermeras y los enfermeros auxiliares, es decir, los que van de blanco, se les incumplieron otros acuerdos. El nombramiento de enfermeras auxiliares, alguna gerencia administrativa, algunos directores no han querido hacerlo, no entendemos por qué, porque al final el nombramiento de estos compañeros conlleva que hayan más centros de salud abiertos, que haya mejor atención al paciente, entonces no entendemos la razón y el capricho por qué no quieren nombrar a los trabajadores. El otro tema importante es que zonaje, de gracia a Dios, a Islas de la Bahía no se ha cumplido, se firmó un acta de compromiso que a más tardar el mes de octubre sí iba a ser efectivo, pues ya salió el salario de octubre y solo se acreditó lo que anteriormente se acreditaba y ahí se acordó que con retroactividad del mes de julio. Entonces los compañeros están molestos por este incumplimiento de parte de las autoridades y hay un tema también en el hospital Aníbal Murillo de Lanchito que tiene paralizado todo el departamento de Lloro con sus tres hospitales y sus tres áreas en donde no han dado respuesta a los trabajadores y sobre todo vulnerando derechos de los trabajadores, tratando mal a los trabajadores, con desprecio, con palabras soeces inclusive de parte de algunas autoridades. Entonces nosotros no les vamos a permitir a ninguna autoridad de ningún nivel que traten a las enfermeras auxiliares de la forma que lo están haciendo, que discriminen a las enfermeras auxiliares como lo están haciendo. Esta situación solo demuestra que para sacudirse ligeramente las demandas laborales el gobierno se compromete a solventar la situación que no cumple, lo que demuestra que la salud no es prioridad para ellos. ¡Qué lástima por el pueblo! Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.